Si después de ese coro El coro no vuelve ni al mar A mi cuerpo me di más de lo que esperaba Si me tocara partir Espero sepas bien Y en quien fui Y cuando, cuando te amaba Y te amaré Por siempre Yo te amaré Y así se escondan las estrellas en el mar Y así se apague la luna de Pampata Yo te amaré Yo te amaré Te mentiré Te mentiré Te amaré Te amaré Te amaré Te amaré Te amaré Te amaré Música Si me tocara naufragar, dejaría lista mi urna A regresar, para llevarte a la eternidad Música Y así se escondan las estrellas en el mar Y así se apague la luna de Pampatar Yo te amaré Yo te amaré Te mentiré Yo te amaré Yo te amaré Yo te amaré Yo te amaré